Síntomas de la legionela El periodo de incubación de la legionela, es decir, desde que se contrae la infección hasta la aparición de los síntomas, está entre 2 y 10 días y, al principio, el paciente puede sentirse cansado y débil. Los síntomas más frecuentes de la legionela son Fiebre alta Alteraciones gastrointestinales, como dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea Tos improductiva, a veces con esputo Dolor de cabeza Fatiga y malestar general Dolores musculares Dolor de pecho Dificultad respiratoria especialmente a medida que avanza la enfermedad Letargo y falta de coordinación Música 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 Gracias. 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 Gracias.